Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por acercarse a la conferencia. Estamos muy felices de esta primera edición del EcoFest, donde tenemos una grilla espectacular con la Bersuite, el chaqueño, Lázaro Caballero, Hugo Coplanacu, los del Portezuelo y Alma Carpera. Y no solamente lo que es esa grilla, sino el motivo de esto es la concientización a la gente sobre el medio ambiente, sobre el impacto que se genera. Así que venimos a concientizar, ayudados por la música, por los eventos culturales que la verdad que nos hacen tan bien. Así que bueno, vamos a disfrutar de una noche que va a ser fantástica. Ya estamos viendo que el clima va a estar buenísimo. Y están todas las condiciones dadas para que sea una noche inolvidable y el comienzo de este festival del EcoFest que viene para quedarse. Así que estamos súper agradecidos también a la Municipalidad de San Lorenzo, a Manuel Sarabia, el Intendente, que confió desde un primer momento cuando le acercamos la propuesta. Se prendió porque nosotros empezamos a plantear locuras para hacer y entiendo que no es fácil, pero creyeron en nosotros y todo se está dando de una muy linda manera. Así que bueno, los esperamos el 10 de agosto en San Lorenzo, en el Complejo de los Seibos, pueden conseguir sus entradas en nortepicket.com o seguirnos en arrobaecofest.arg y ahí está toda la información para que puedan acercarse ese día. Así para ir cerrando, te comento, ¿este festival viene para quedarse en lo que es Salta y San Lorenzo o van a ir también cambiando de localidades? No, el plan es que el festival se haga en cualquier lugar, llevarlo a diferentes provincias. Y bueno, nosotros como nos llevamos fácil, ya tenemos ganas también de proyectarlo para hacerlo afuera. Eso es lo que tiene esto, que el concepto del festival, de lo ecológico, te brinda la posibilidad de poder hacerlo en diferentes países también. Así que bueno, este es el comienzo, yo estoy feliz porque soy de San Lorenzo y la primera edición es en San Lorenzo, así que de San Lorenzo para el mundo, el Ecofest.